¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 y 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 la segunda semana. Porque en un año de ahí Krause, una semana que también una semana, no es la segunda semana. La segunda semana es como la segunda semana, la segunda semana. La segunda semana. Eso es la segunda semana. Así, creo que en un트를 diciendo, por qué es 170, Es el argyat mismo. Es es el 4x4. Es la segunda semana. So, supostamente, debe solo de... Deba hacer un de 130 kg o sea. De acuerdo, era muy bien. La 3x6. Pero no es normal. Me hizo el primer cuarto set. Daba cuando yo. Entonces, me dijo, ¿estabas? ¿Por qué no? Entonces, me dijo, ¿no? Pero no estoy en la 4th set. Estaba como un listo. Voy a ir a la hora de la bench press. Entonces, en el go to 100. Alamco, 120 lbs. Está bien. 50kg. So far, so good. ¿Para bien? la gasolina los que hacen y'alleguando el mezcloramiento de la red está también está 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 es pero otros price la sería y y ato it, Así que siéntame, el mejor es el mejor de los jugadores que me pilié. Así que no me jude a los jugadores de los fitness youtubers. Los estéticos de los clubes. Hay una mesa de la mesa, accesorios, movimientos. ¿Para qué es el gimnasio? El gimnasio es muy cerca. Para que sea un gimnasio de la mesa. Es un gimnasio de la mesa. Es muy cerca. So close naman talaga to so Dineclared lang na private gym na talaga to Nung nag lock dole naman ulit Up until April 4 Anyways Let's go Dino ako napansin yung leg drive ko Na-utilize ko na siya Na-reason why Sabi ko na-utilize ko kasi Yung bench mismo umuusok Nagagamit ko na talaga Napo-fully utilize ko na Sana Madala ko siya sa mga heavy Heavy Nyo makakinga Sana madala ko siya sa mga heavy Heavy weights Na lift Sa second block Mapansin ko lang Kapag mga lighter weight Dadala ko yung leg drive ko Tapos pagdating sa mga heavy loads na Bumabaklas Hopefully Madala ko siya Hanggang matapos tong program na to Let's go Međ Má fulla rata ¡Suscríbete! 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 ¡Tapos la! ¡Tapos la! ¡Suscríbete! Yo, sinubukan kong mag-hook grip porque es muy inspirado hay un tutorial que le link en la descripción en la descripción de Candido y también de Hamstrings Papi de Sean Noriega en la descripción yo estaba en el video pero cuando lo haces en la descripción pero hay un tutorial de Sean Noriega en la descripción yo le link yung video para que me guste me guste pero yung idol soyerclott yun 735 yung 735 yun 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 digo yun yung yun 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 Yon men, figuro darating yun this week, kahit ako nalasay. Di ko pa alam men, di ko alam men, kung itutuloy ko yun, di ko ko creep. Pero malay mo men. Habi nga ni ko yung melby, masasanay naman yung daliri mo dyan. Yon nga ron, masakit talaga. Pero, bahala na. Yon nga ron. 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 Yon nga ron.